Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Protón, el día 26 de mayo. Y bueno, pues, bienvenidos a su programa Protón en esta ocasión. Bueno, pues, hemos preparado un programa en nuestro día, en nuestra sección del Santo Oral, vamos a hablar de un santo muy alegre, un santo muy afable, un santo, perdónenme, del siglo XVI, que se llama San Felipe Neri, de hecho es uno de los santos que también tiene, pues, gran conocimiento a nivel mundial, muchos conocen a San Felipe Neri, pero bueno, aquí vamos a platicarles un poquito cuál es su historia y cuál es alguna de las obras que realizó en vida San Felipe Neri, pues, además de los regalos que Dios le dio a Felipe. Y bueno, también dentro de nuestra gestión principal del programa, bueno, pues, hemos preparado una entrevista con Carmen Vieira, ella pertenece a la ANSIFEM, Asociación Nacional Típica Femenina, hace ya varios años, y bueno, pues, tenemos enfrente unas elecciones muy importantes para nuestro país, las elecciones de Coahuila y del Estado de México, y que además, bueno, pues, son las elecciones federales, que evidentemente incluyen la Presidencia de la República, muchas supergubernaturas, el Congreso de la Unión, entre otros muchos cargos, que se realizarán el próximo año dos mil veinticuatro. Entonces, el proceso electoral previo es este, que tiene a cabo su jornada electoral el próximo cuatro de junio. Pero, también queremos subrayar una cuestión muy importante, ¿cuál es el papel de las mujeres en estas elecciones? Por supuesto que todos sabemos que en esta elección del dos mil veintitrés, pues, hay dos competidoras importantes, de hecho, prácticamente son las únicas competidoras en las, por la gubernatura del Estado de México. Entonces, platicaremos no solamente de la cuestión política, sino también, pues, del papel de las mujeres en estos procesos electorales, que ya se avecinan prácticamente un poquito más de una semana. Así es que, bueno, esperemos que nos acompañen la, el resto del programa, y, bueno, pues, aquí vamos dando inicio a nuestro programa, con nuestra primera sección, que es la de El Santorati. Mi tío se llama Anif de la Red. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues, el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Pues, damos nuevamente la bienvenida. Ahora estamos en nuestra primera sección, que es la sección del Santoral. Y, bueno, pues, les comunico que vamos a hablar de San Felipe Neri. Hoy, 26 de mayo, pues, es su fiesta litúrgica. Entonces, pues, vamos a hablar un poquito acerca de... Bueno, pues, el rasgo principal, y ahorita vamos a hablar con su geografía, etcétera, pero el rasgo principal de San Felipe Neri es la alegría. Sí, efectivamente, es un santo que hablaba mucho de ella, pero que, además, su forma de vida lo demostraba. Él realmente era muy alegre. Y, bueno, pues, prácticamente no había quien se acercara a él que no sintiera ese contagio, ¿verdad? Ese gozo que sentía internamente San Felipe Neri, pero que, además, pues, tampoco lo escondía, ¿verdad? Él era generoso también en mostrarse una persona muy alegre. Bueno, San Felipe Neri nace en Florencia en el año de 1515. Estamos hablando en el siglo XVI. Su padre fue notario de nombre Francesco y su madre, Lucrecia Neri. Así es que, bueno, él, desgraciadamente, queda huérfano de madre muy joven. Sin embargo, una segunda esposa de este señor Francesco, pues, realmente tiene estas actitudes auténticas de madre hacia San Felipe. Entonces, pues, realmente tuvo una gracia en haber encontrado, pues, una segunda madre en la segunda esposa de su padre. Bueno, pues, él siempre tiene, pues, estos gustos por la oración. Era una persona obediente. Y, pues, de muy joven también tiene acercamiento con los padres domínicos del monasterio de San Marco. Y, bueno, pues, él va aprendiendo muchos gestos, muchos rasgos de virtud. Con estos sacerdotes. Después, bueno, a los 17 años es enviado a San Germano, cerca del Monte Casino, como aprendiz de un mercader. Sin embargo, bueno, pues, él no dura mucho tiempo en ese, como aprendiz de esta profesión. Y, bueno, pues, más adelante tiene una experiencia mística, ¿verdad? En el que, bueno, pues, realmente los asuntos de este mundo, los asuntos, pues, mundanos, digamos, pues, dejan de interesarle. Y, bueno, él se dirige a Roma con dinero, confiado únicamente en la divina providencia. Y, bueno, pues, ahí es acogido por un aduanero, quien le permite vivir en su casa, en un rincón prácticamente, a cambio de que educarse a sus hijos. Y, sí, efectivamente, los niños tienen un muy buen comportamiento bajo la tutela de San Felipe. Recordemos, bueno, pues, que él ya tenía, pues, algunos estudios, instrucción, etcétera. Y, además, pues, seguramente un comportamiento muy educado, muy refinado, pues, gracias a la educación en la casa paterna. Pero, bueno, él realmente no tenía nada más, más que lo que pudiera tener en ese pequeño cuartito, ¿no? Su cama, su silla, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues, más adelante, pues, empezó a vivir un tiempo de mayor espiritualidad, de mayor silencio, etcétera. Y, después, bueno, pues, hace estudios de filosofía y teología. Pero, también, de un momento a otro, se da cuenta que simplemente el estudiar o simplemente el llenar la mente de nuevos conocimientos no era lo suyo, digamos, ¿no? Seguramente, también, pues, movido por Dios. Y, entonces, pues, digamos, deja la parte intelectual, digamos, a un lado. Y, entonces, se dedica a trabajar, se dedica a las obras, se dedica a trabajar por la gente. Y, en realidad, lo primero que hace, pues, es, pues, hablar de persona a persona con las personas con las que se encontraba en la calle, con las que se encontraba en el mercado, etcétera. Y, realmente, lograba que la gente cambiara de vida. Y, ¿saben? Una cosa muy interesante que nos comenta aquí su biografía, que, como siempre, o casi siempre vemos en CatholicNet, es que no empezaba la charla, digamos, con un sermón, ¿no? O sea, yéndose así a temas muy profundos, o regañando a la gente, o, etcétera. Sino, realmente, empezaba la charla de una manera muy coloquial, muy normal. Ya cuando había un cierto lugar, un momento específico donde se pudiera meter el tema, pues, de la virtud, de la bondad, etcétera, pues, entonces, ahí ya encajaba el tema, ¿no? Y, precisamente, como era muy alegre, como era muy afable, pues, no le costaba ningún trabajo, pues, entenderse con cualquier persona, ¿no? Rico, pobre, chico, grande, hombre o mujer, ¿no? Él tenía una frase que hasta la fecha, pues, se recuerda mucho, y es, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores? Imagínense, están platicando de cualquier cosa, y en un momento dado de la plática les dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a ser mejores? Pues, eso no es un regaño, es como una motivación, es como un cuestionamiento, ¿no? O sea, decir, bueno, ya hemos durado así, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores, no? Y, bueno, pues, yo creo que eso nos lo podríamos preguntar incluso todos los días, ¿no? Si todos los días pudiéramos ser un poquito mejor que el día de ayer, realmente creo que nos cantaría un mejor gallo en nuestras vidas, y, pues, también, evidentemente, también a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, él durante su vida, pues, se dedicó mucho al cuidado de los enfermos, del cuidado de los peregrinos, porque él ya estaba instalado en Roma, y, bueno, Roma tenía una situación que no es muy diferente a lo que vivimos el día de hoy, era plenamente el siglo, pues, del Renacimiento, etcétera, la gente estaba encantada, releyendo las historias de los griegos, de los romanos, de los latinos, pensando, pues, sí, efectivamente, como les mencionaba, pues, llenándose la mente de muchas cosas. Antes, evidentemente, no existía la carga tecnológica que tenemos el día de hoy, pero, pues, sí tenían estas nuevas corrientes, este redescubrimiento de lo anterior, etcétera, y parecía muy, muy, muy bonito, muy atajivo, diferente, fresco, nuevo, pero realmente las prácticas, pues, de cómo tratarnos de, pues, de mantener la familia unida, de ser fieles, de ser devotos, ser piadosos, ser respetuosos, y otras tantas buenas costumbres, pues, se dejaban de lado, ¿no?, porque nos íbamos, o se iba en esa época, pues, directo sobre la novedad, ¿no?, muy parecido a lo que ocurre hoy, sale un nuevo pensamiento, una nueva idea, una nueva ideología, una nueva corriente, y en lugar de sopesar que es lo mejor para la sociedad o para cada quien, pues, nos vamos de bruces sobre lo que aparentemente es nuevo, y lo que aparentemente es nuevo parece ser mejor o parecería ser mejor. Pero lo que ya se había solidificado en cuanto a civilización, etcétera, pues, estaba perdiendo, ¿verdad?, y también, por supuesto, en materia de religiosidad, en materia de estar cerca de Dios, etcétera. Así es que la labor de San Felipe fue muy importante, de hecho, se le conoce como el apóstol de Roma. Y, bueno, pues, más adelante, pues, es consagrado sacerdote, es ordenado sacerdote, y entonces ahí también toma un nuevo carácter su caridad, porque entonces pasa mucho tiempo también confesando, y, bueno, pues, descubre en la confesión un medio para ayudar a las personas muy importante, y también se empieza a pasar la voz, pues, de San Felipe. Entonces, con el paso del tiempo, pues, se hacen grandes filas de personas, seguramente no solo de Roma, sino de distintas otras regiones, que van a buscar a San Felipe, pues, para la confesión, que hasta recibir algún consejo, algún apoyo. Y también, bueno, pues, él funda también otra obra denominada como el oratorio para ayudar a los jóvenes, ¿verdad?, que, pues, no se disgreguen, no se dispersen, estén, pues, en amistad con Dios, etcétera. Y, por otro lado, la obra que funda para apoyar a los peregrinos, pues, es conocida como la cofradía de la Santísima Trinidad. Primero, es para ayudar a los peregrinos que visitaban Roma, y que también muchas veces iban enfermos, o quizás se lastimaban durante el viaje, porque, pues, era una peregrinación muy importante. Incluso todavía hoy hay mucha gente que peregrina a Roma. Y también, bueno, pues, sigue apoyando a los enfermos, enfermos, a los pobres de la ciudad, etcétera. Entonces, estas dos grandes obras, tanto la del oratorio como la de la Santísima Trinidad, pues, son obras de caridad muy importantes. Y dentro de las devociones que él apoya, difunde, pues, es la devoción de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía. Que, de hecho, pues, todavía se puede ver estos jubileos, digamos, en muchas parroquias de esta ciudad. Y, de hecho, en el Templo Expiratorio de San Felipe de Jesús, que está en el centro, donde siempre está expuesto el Santísimo cuando no hay misa, ahí también hay una plaquita que dice que aquí se puede ganar la indulgencia de las 40 horas. Y, bueno, de hecho, también hay una imagen muy bonita de San Felipe Neri, precisamente en esa iglesia, en la iglesia de San Felipe de Jesús, ahí sobre la calle de Madero, junto a la iglesia de San Francisco el Grande, y enfrente del San Bordelos Azulejos. Ahí, si ustedes entran a mano derecha hasta el fondo, van a encontrar una pintura muy bonita, muy delicada, sobre San Felipe Neri. Y, bueno, pues, otros aspectos muy importantes es que tuvo estos verdaderos regalos de Cristo, porque en una ocasión, pues, tuvo una experiencia en la que un globo como luminoso le entra en la boca, y entonces le entra un gozo, un amor de Dios, una sensación, pues, inexplicable, eso, pues, para los que quizás no la hemos vivido de esa manera tan divina, tan intensa, pues, que él sentía que se moría de alegría, ¿no? Literalmente sentía que se moría de la alegría. Y a partir de ese momento le quedó como más abultado el corazón, de hecho, se veía hasta como un puntito en mi pecho. Y, bueno, pues, es un regalo, pues, maravilloso, maravilloso de Dios. Entonces, inflamó, literalmente inflamó su corazón. Así es que, bueno, pues, esto es a grandes rasgos la historia de San Felipe Neri, un santo muy alegre. Digo, nos falta muchísimo más de su haciografía, pero poco más o menos para conocer la historia de este gran santo, fundador de grandes obras en la iglesia y en el mundo, pues, hasta ahí le vamos a dejar por el momento. Pero, bueno, ustedes pueden incluso buscar en internet, buscar aquí mismo en Catholic Net, en la página que estamos revisando, leer completa la geografía de San Felipe Neri. Y, de verdad, les va a dar mucho gusto, mucho gusto descubrir un personaje tan entrañable, tan cariñoso, tan alegre, tan simpático, como es precisamente este santo italiano, San Felipe Neri. Pues, bien, hasta acá vamos a dejar la haciografía. Y, bueno, pues, vamos a nuestra sorpresa musical y continuamos aquí en Protón, siempre positivo, nunca en positivo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien, en este momento vamos a nuestra sesión principal del programa en el que tenemos una entrevista con Carmen Vieira, ella es integrante de ANSI-FEM y bueno, hacemos esta entrevista pues en vista de las próximas elecciones que tendrá nuestro país en los estados de Coahuila y Estado de México el próximo 4 de junio, así que tomen nota porque realmente es una entrevista interesante y con algunos tips muy importantes para pues todos los que van a ejercer su voto el próximo domingo 4 de junio, así es que bueno, continuamos aquí en Protón esperamos que disfruten y les sea muy útil esta entrevista Muy buenas tardes, bueno pues en esta ocasión vamos a platicar con Carmen Vieira ella bueno, participa en la ANSI-FEM desde hace algunos años y en otras organizaciones cívicas ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es mucho gusto, muy buenas tardes a todos agradecemos mucho la invitación a esta entrevista Perfecto, pues muchas gracias Carmen Bueno, pues platicamos un poquito fuera del aire pues la importancia, bueno primero que tenemos muy cerca unas elecciones muy importantes porque se definen dos estados de la república y uno de ellos, bueno pues el que industrialmente es muy poderoso tiene muchas fuentes de trabajo y muchos habitantes y me refiero al Estado de México En primer lugar, y yendo como de lo principal a lo particular, de lo general a lo particular ¿Por qué es importante para todos los ciudadanos votar en estas elecciones del próximo 4 de junio, Carmen? Pues fíjate que creo que la pregunta vale mucho porque normalmente nosotros como ciudadanos pensamos que bueno, primero no nos gusta que los demás decidan por nosotros y lo segundo, pues tampoco estamos a veces tan tan de acuerdo con las cosas que nuestros políticos o nuestros representantes deciden entonces lo primero, pues para generar un compromiso de los dos lados tanto de los gobernantes como de los gobernados pues lo primero es votar porque es la manera en la que constitucionalmente nuestro país ofrece un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos de manifestar una decisión y bueno, pues lo primero es el voto es decir, cuando hay un tiempo en el que hay representantes que en este caso son dos gobernaturas y solamente el gobierno en el Estado de México pues la principal idea es que cualquier persona que viva en Coahuila y en el Estado de México que sea ciudadano pues tiene derecho y deber de votar es decir, manifestar cuál es su decisión para ser representado la verdad es que es muy importante esto que mencionas que es ambas cosas, ¿no? por un lado es, sí, efectivamente un derecho pero a veces no tenemos también la idea de que también es nuestra obligación acudir a las urnas, ¿no? y también yo creo que nuestra primera obligación es derrotar al abstencionismo, ¿no? porque si no, entonces, pues aquellos que ya tienen ciertos grupos que ya tienen como ciertos compromisos pues es más fácil que dobleguen la voluntad ciudadana, ¿no? Sí, tienes toda la razón y de hecho nosotros como asociación cívica es justo lo que estamos promoviendo en los tiempos en los tiempos de elección, pero ahora más que nunca que necesitamos tomar una responsabilidad propia es decir, si yo dejo de votar es como si yo no manifestara qué es lo que yo quiero entonces todos tenemos el derecho de levantar la voz y levantar la mano y votar y decir yo me decido por esto y sí, justo estamos trabajando en nuestras jornadas de participación ciudadana porque la gente vaya a votar porque esa es la principal herramienta para que los gobiernos democráticos sigan creciendo y también haya lo que nosotros en las ciencias sociales decimos un estado de derecho ¿no? ¿qué significa esto? pues que haya instituciones sólidas que los ciudadanos participen y estén conscientes de la responsabilidad que tienen y también que estén conscientes que pueden exigir independientemente de por quién hayan votado exigir unas buenas políticas sociales, públicas, en salud, en desarrollo, en economía ¿no? entonces, pues sí, justo eso tenemos que hacer una campaña o nosotros estamos haciendo pero la idea es que claro, claro, claro en general incluso también las empresas las universidades las escuelas las iglesias tengamos muy claro que si nosotros combatimos el abstencionismo ya no hay nadie más que decida por nosotros ¿no? entonces, sí, creo que es muy importante lo que mencionas y ese es el gran reto e incluso hasta de los propios partidos políticos ¿no? cierto y fíjate que, bueno, para cerrar este primer tema tiene razón el voto es la herramienta más fuerte más importante que tenemos los ciudadanos o sea podemos marchar podemos juntar firmas podemos hacer todo pero el que es una auténtica auténticamente lo que le importa a los partidos para bien y para mal es el voto sí, así es claro así es Carmen, y bueno, pasando a un siguiente tema dentro de esta misma dinámica pues la ANTIFEM pues la asesoración dedicada, bueno pues a esta situación de las mujeres ¿verdad? esta participación cívica de las mujeres ¿qué tanto crees que defina? ¿qué tanto crees que es la importancia del voto de las mujeres en estas dos elecciones? pero bueno, principalmente con la del Estado oye, me regreso un poquito perdón sí, claro me quedé con la idea de que ahora más que nunca estamos en un proceso en un en un momento coyuntural que parecería como nuevo pero no es tan así y concretamente lo quiero decir así sin que se tome a a tomar bando muchas de muchas de los espacios que antes ya había ganado la ciudadanía la mujer los jóvenes las instituciones las instituciones autónomas ya nos están respetando en este gobierno y creo que eso es un es un momento de crisis es un momento coyuntural si no logramos verlo estamos ahí este necesitamos reenfocar nuestras prioridades porque creo que es muy importante manifestar con nuestro voto si estamos de acuerdo o no con que una persona o una persona diga que representa a todos los demás y está destruyendo nuestro país porque hay muchos más índices de mortandad de violencia de asesinatos tenemos una crisis económica terrible o sea hay muchos indicadores que nos hacen un llamado a ser nosotros más proactivos al momento de participar en la vida pública entonces este no quería yo dejarlo pasar porque no es cualquier momento y creo que también las elecciones nos van a ayudar a que nosotros exijamos que el gobierno democrático siga y mejore o sea por el tema concretamente de las libertades claro y fíjate que bueno el pueblo pues efectivamente pues es una multiplicidad o sea por autonomía son muchos o somos muchos entonces el pensar que el pueblo tiene una sola voz pues es un poquito contradictorio me parece ¿no? es imposible claro es imposible ¿no? y sí efectivamente hay que cuidar muchas instituciones que ya tenían cierta vida de antaño yo por ejemplo puedo pensar en un instituto de la juventud que existe desde los años no sé cincuentas o cuarentas y ahora muchos de estos de estas pequeñas o grandes instituciones están reduciendo al mínimo ¿no? entonces ya pasan a ser de lo que antes eran institutos etcétera pues prácticamente un un apéndice de una secretaría o cuestiones así que realmente ya no tienen la capacidad pues de hacer lo que hacían antes por ciertos sectores de la población ¿no? así es así es entonces bueno creo que también el voto también puede definir si no queremos más esta situación que estamos viviendo pues también hay que mejorar las decisiones ¿no? es parte de lo que también en cada elección se nos da la oportunidad ¿no? de mejorar ¿no? y bueno ahora sí retomando la pregunta que me haces que es muy importante con el tema de la mujer y los espacios que ahora ya tenemos dos candidatas que parecerían rivales ¿no? ajá fíjate que yo he analizado concretamente en los perfiles y también he estado siguiendo los debates y algunas de las noticias de las candidatas y es muy interesante ver cómo obviamente tienen un equipo político que las está asesorando pero creo que también estamos en un en un momento mediático ¿no? este es decir si aparece en redes sociales existe ¿no? este si tiene instagram existe si este el debate existe ¿no? entonces creo que también la imagen de estas dos candidatas también es ha sido muy manejada claro y a veces también se da la idea de polarización y creo que también eso necesitamos mejorarlo nosotros como ciudadanos o sea si trabajan por el bien del estado que es el estado de México es el estado que mayor población tiene en el país entonces aunque no territorio si población entonces esta elección como bien lo decías al inicio de la entrevista por supuesto es un indicador de cómo está participando la ciudadanía qué tan consciente está de sus decisiones cuáles son sus inclinaciones cuáles son sus necesidades y también que les pueden ofrecer las candidatas pero no siempre les van a ofrecer cosas que no vayan a prometer y también del lado de la ciudadanía podemos decir son como dos partes lo primero pues muy inteligentemente solamente hay dos candidatas y son mujeres entonces eso por supuesto llama mucho la atención porque además en el estado de México nunca había habido pues sí o sí va a haber una gobernadora y nunca había habido gobernadora lo que no sabemos es si va a haber alternancia del poder porque siempre ha gobernado el PRI o va a ganar la candidata de Morena ¿no? hay de dos sopas pero curiosamente me regreso a dos temas importantes bueno no hace mucho no había alternancia en el poder cierto sí 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 de hecho la transición pues tendrá de dos mil para acá porque tiene muy poquito habíamos tenido así un partido ejemónico durante 70 años ¿no? así es así es ¿no? tiene muy poquito ni siquiera tenemos 25 años como país este de transición claro somos unos niños ¿no? este en la alternancia ¿no? y en la presidencia pues ya tenemos este ahí dos dos este pues presidentes que han sido de de otros partidos ¿no? creo dos cosas importantes lo primero es que no hay que guiarnos por la polarización ¿sí? que ciertamente el ser el poner una candidata mujer claro que genera mucha polémica y mucho reto pero también creo que cada una tiene sus propios aciertos y que nosotros como ciudadanos los que viven en el estado de México se tienen que poner muy listos e investigar más de lo que las candidatas presentan ¿no? y fíjate que es justamente una cuestión que he visto que ha ido modificándose en las más recientes elecciones ¿no? antes se invitaba mucho a ver las propuestas a ver qué era lo que proponía cada uno confrontarlas etcétera ahora más bien creo que hay que ver si las van a cumplir ¿no? porque en campaña te pueden decir cualquier cosa ¿no? que te van a regalar un coche que va a haber 200 universidades y dicen bueno es que la propuesta es genial pero realmente una realmente tienen el interés de cumplirlo y el otro realmente hay la capacidad de cumplirlo ¿no? o la facultad ¿no? ándale exactamente yo te puedo decir que voy a crear tres instituciones autónomas en el Estado de México pero a lo mejor no me compete a mí les compete a los diputados claro y tienes mucha razón sí 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 como decimos pues prometerlo en pobreza pero entonces tenemos que regresar este a ver a ver ¿qué hace un gobernador? ¿cuánto tiempo dura? ¿qué es lo que yo quiero para mi país o mi Estado? ¿el gobernador lo puede cumplir o no? ¿cómo ha sido su trayectoria política? ¿tiene ética? ah pues sí ah pues no ¿le interesa a la familia? ah no no le interesa no pues le interesa a las universidades ah entonces pero creo que también necesitamos nosotros escarbar en cuál es nuestro proyecto de nación ¿qué es lo que queremos? o sea ¿qué proyecto de país necesitamos construir? porque pues el proyecto de país no se construye en un día ¿no? claro y también creo de hecho haciendo historia hace tiempo coincidimos ¿no? en que queríamos este jornadas cívicas y pedíamos presidentes que fueran de oficio ¿no? no sé si lo recuerdas que que varios movimientos ciudadanos decíamos es que queremos políticos que tengan capacidad de gobernar que tengan carácter que tengan ética ¿no? sí obviamente se los vamos a pedir a estas candidatas a gobernadoras claro porque seguro una va a ganar y la que gane pues también la ciudadanía tendrá que mostrar su propio peso ¿no? no y además fíjate que ahí entra otra cuestión ¿no? ciertamente insisto en que el voto es la herramienta más importante pero digamos la vida del ciudadano no se acaba con el voto ¿no? hay que seguir pues trabajando viendo si están cumpliendo si no están cumpliendo si lo están haciendo peor que la anterior claro sí porque sencillamente la jornada electoral es un día y el resultado es un día pero lo que elijamos pues nos va a beneficiar o nos va a perjudicar seis años completos sí o a lo mejor hasta más exactamente o a lo mejor hasta más ¿no? ¿y tú cómo ves la actividad de digamos de las mujeres electoras las ves o sea las mujeres que ese día van a tener enfrente de sí la boleta las ves entusiasmadas las ves decepcionadas las ves más bien en su día a día y la campaña política les pasa por encima o sea realmente no les interesa hay de todo fíjate que en ANSIFEM estuvimos bueno ya llevamos varias ediciones de una escuela de incidencia para mujeres y yo me acuerdo concretamente que hicimos un estudio en 2017 que no ahora está tan alejado de la realidad actual en la que el 52% de la población eran mujeres ¿no? y curiosamente también estas mujeres tenían un alto porcentaje de participación que interesante y yo pienso que que sobre todo en las mujeres hay una posibilidad de generar más esperanza y creo que por muchas intuiciones que tenemos hacemos más consciente el trabajar por un bien común por la paz por ser más empáticas por detener la violencia o sea pienso que hay de todo pero creo que hay situaciones muy esperanzadoras sobre todo en dos o tres en dos o tres espacios en los que las mujeres se desenvuelven por ejemplo en el en el espacio laboral sí o sí las mujeres pueden comprometerse muchísimo ¿no? y ¿sabes qué? bueno es un comentario que no quiero dejar pasar yo creo que las mujeres son muy entregadas a tener oportunidades o sea ellas realmente no se quedan esperando sentadas a ver qué les dan y casi casi me estoy dando un balazo en el pie ¿no? pues no porque creo que las mujeres se dedican más a decir bueno ¿dónde? o sea nada más dime qué tengo que hacer y lo hago no hay problema ¿no? sí y quizás los hombres hicimos un poquito más dados a decir bueno pues si cae lo que caiga ¿no? pero si las mujeres son como más a lo mejor por este sentido de querer pues sacar adelante a su familia etcétera son como más proactivas en muchos ámbitos a eso voy y la otra el otro ámbito en el que sí o sí las mujeres este no tenemos opción porque nuestro cerebro no está configurado para eso es cuando estás a cargo de una familia ¿no? o sea cuando eres madre este cuando compartes una familia con un esposo o cuando eres madre soltera o cuando asumes el cuidado de tus sobrinos tu cerebro también está configurado para sí o sí identificar una necesidad e intentar solucionarla de una manera distinta ¿no? entonces creo que esa parte es una una oportunidad como tú lo dices muy buena para la mujer pero no desdeñando al hombre o sea creo que sí tenemos que trabajar mucho en el tema de que somos distintos y hay muchas diferencias y no queremos que se borre a la mujer ni al hombre pero también tenemos capacidad de participar y de influir ¿no? y en ese sentido obviamente votando pero también en otros espacios sí el que el que se le reconozca a la mujer y no es porque se le premie sino porque se reconozca su trabajo en la familia en la empresa como voluntaria como esposa este creo que es importante a lo mejor es también lo que se necesita porque los hombres por su propia cualidad psicológica emocional intelectual a veces no lo necesitan tanto o sea pueden pasar eso de lado y decir bueno la verdad es que yo sé quién soy ¿no? así estoy bien y aquí déjenme porque aquí yo le echo ganas ¿no? y entonces bueno creo que también es una una bondad masculina pero pues es lo que hay o sea el mundo lo configuramos hombres y mujeres ¿no? y en ese sentido pues sí obviamente una invitación a que las mujeres si seamos factor de unidad y también factor de esperanza o sea creo que los cambios que construyamos culturalmente cívicamente en los espacios en donde nos desarrollemos van a generar una cultura mexicana muchísimo mejor y si necesitamos echarle ganas incluyendo a los hombres incluyendo a muchos tipos de de personas que piensen distinto pero que trabajemos con objetivos concretos y comunes claro Carmen y la última pregunta que yo te haría es aquí bueno vimos que deberían bueno los electores en general volviendo otra vez a lo general pues deberían de fijarse cuáles son las propuestas si lo que prometen lo pueden cumplir si lo que prometen lo quieren cumplir pero ¿qué otros aspectos deberían de ver antes de decir bueno le voy a dar mi voto a este o sea tres, cuatro, cinco elementos que digas esto tienes que fijarte antes de entregar tu voto yo por ejemplo diría va a formar un gobierno de coalición o solamente quiere una alianza electoral entonces si va a formar un gobierno de coalición lo apoyo o la apoyo ¿sí? ¿qué quiere decir? que somos una diversidad ¿no? entonces no puede haber un partido hegemónico no puede haber un partido único no puede haber este populismo no puede haber un gobierno controlador no o sea tenemos que sumar donde quepamos todos básicamente claro donde quepamos todos y seamos representados ¿no? entonces ahora más que antes se está trabajando porque no hay un partido único o sea los partidos claro que tienen cabida porque son una parte natural de la democracia pero tienen que representar a la población ¿qué es? entonces bueno a ver un partido que ofrezca un gobierno de coalición va a ser muchísimo más ingenioso para representar o identificar mejor las necesidades de los ciudadanos ¿no? entonces yo primero diría eso tenemos que generar unidad la candidata que genere unidad pues tiene mayor probabilidad de éxito porque va a trabajar con las personas que se le acerquen sumando ¿no? y la familia nos referimos a ese espacio natural en el que todos los seres humanos nos desarrollamos y necesitamos un cuidado especial obviamente más en nuestros primeros años de vida ¿no? entonces la la candidata que se apueste por apoyar a la familia y generarle condiciones de bienestar de seguridad de salud de educación de cultura es también muy importante incluso también condiciones de esparcimiento ¿no? ajá creo que es importante porque también necesitamos espacios para descansar los mexicanos somos muy trabajadores pero no sabemos descansar claro y entonces creo que también eso es importante ¿no? también necesitamos una candidata o una gobernadora o gobernadores que vean por el tema de yo creo que de la de la juventud pero también de la senectud o sea poblaciones vulnerables ¿no? este y que y que cuiden la salud de todos y especialmente de los vulnerables ¿cómo es posible que ya no haya programas para cuidar a los niños con cáncer ¿no? o a las mujeres el cáncer de mamá o sea ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que se quiten programas en donde se apoya la la ciencia y la tecnología este en posgrados o en investigación ¿no? entonces este creo que esa esa parte también que nosotros en donde nosotros queremos ver nuestras aspiraciones cumplidas bueno nuestras aspiraciones yo lo digo como adultos pero nuestros sueños ¿no? tener un patrimonio estudiar algo conocer el extranjero conocer no sé un estado que siempre te ha fascinado o ir a las rutas circulanas ¿no? así es ¿no? entonces promover la comunicación eficaz ¿no? o sea el estado de México por ejemplo necesita una red de comunicación para el comercio sustantiva y no la tiene ¿no? este el tema del agua por ejemplo en el estado de México es igual fundamental la movilidad la movilidad básica básica porque incluso tenemos población flotante yo creo que hasta más de la mitad de la población es del estado de México ¿no? que viene a la ciudad de México a trabajar y se hacen a veces dos horas dos horas y media para venir a trabajar ¿no? incluso también me atrevería a decir que haya desarrollo local sustentable y sostenible ¿no? este porque pues no no se podría más y yo de trabajo cerca eso exacto exacto ¿no? este que genere un desarrollo económico en donde todos podamos saber que si trabajas y te esfuerzas este a lo largo de tu mitad de la jornada laboral o al cuando ya tengas una un promedio de vida productivo ya alcanzado ya puedes tener un bien un patrimonio ¿no? o sea creo que esas cosas son muy importantes y también te darían ganas incluso de apostarte más por por la vida social y por la vida pública ¿no? claro y un último tema que no quiero dejar de mencionar especialmente para los gobernadores actuales o sea de los estados que este que van a ser elegidos este 4 de junio es el tema de la inseguridad inseguridad corrupción y narcotráfico yo invitaría a la gente a que analizara muy bien quien tiene códigos de ética para gobernabilidad porque si apoyan al narcotráfico no va a ser gobernable ningún estado simplemente apoyan la violencia tampoco yo diría que cada cada ciudadano también vea como le ha ido a los estados con los gobernadores que han ganado ¿no? o sea estos gobernadores han salido de este partido ¿cómo les ha ido a estos estados? por supuesto no, no, no al contrario te agradezco muchísimo tu tiempo haber tomado esta llamada esta entrevista y esperemos pues que sea lo mejor para las personas de Coahuila del Estado de México digo pues que las personas pues tomen en conciencia pues cómo van a administrar su voto y bueno pues primero Dios la Virgen y San José les vaya muy bien pues yo también agradezco muchísimo Jorge esta entrevista este espacio este invitamos también a todas las personas especialmente mujeres y jóvenes este que se incluye puede hacer un comercial ¿verdad? porque yo ya me doy pues que nos busquen en las redes en Facebook en Instagram en Twitter estamos ahí como al sistema nacional y que se sumen a nosotros a nuestras actividades ciudadanas a nuestras jornadas de participación porque pues estamos promoviendo también el voto informado razonado y consciente que es lo que nos va a dar en mucho los grandes diferenciadores para que haya un mejor desarrollo y un Estado de Derecho en este México que tanto queremos promoviendo el amor activo a la patria perfecto pues Carmen te agradezco muchísimo muchas gracias ¿qué les pareció esta entrevista? bueno pues ahí tienen muchos muchos tips muchas cuestiones que considerar así es personas que van a ejercer su voto el próximo 4 de junio pero también pues para todos nosotros que Dios nos trae esta vida y la Virgen también podamos ejercerlo el próximo año ya en las elecciones presidenciales renovación del Congreso de la Unión y otras tantas elecciones locales que pues se susciten en el 2024 bueno simplemente para terminar con lo de San Felipe Neri él también erigió la congregación del oratorio que también pues son pues una familia una familia religiosa sin voto pero que pues también forman parte sacerdotes de esta congregación de San Felipe Neri de hecho la congregación es para estos estos sacerdotes regulares bueno y ya como epílogo de nuestro programa pues recordarán que les hemos estado recomendando algunas películas de hecho la película de San José Sánchez del Río de Mirando al Cielo pues ha tenido muy buena recepción entre el público y si antes se podía ver en salas de Cinemex ahora también se va a poder ver en salas de Cinemax Cinemex perdón entonces ya en las dos grandes cadenas nacionales se puede ver la película de Mirando al Cielo la de San José Sánchez del Río y bueno pues una grata experiencia para quienes puedan ir a ver la película pero si ustedes recuerdan el viernes pasado tuvimos la entrevista con Oscar Delgado y él es productor de la película San Miguel Conoce al Arcángel y el día de ayer 25 de mayo fue el estreno de su película entonces también quienes quieran ver la película de San Miguel Conoce al Arcángel está en salas de Cinemex entonces pues de verdad que tienen una gran posibilidad de ver buenas películas películas para toda la familia películas edificantes para cualquier rango de edad así es que bueno pues yo les invito a que este fin de semana vayan al cine y tienen estas opciones de Mirando al Cielo o San Miguel Conoce al Arcángel así es que bueno pues estamos llegando ya al término de nuestro programa les agradezco mucho pues que nos hayan acompañado en este programa de Protón les haya sido muy útil y muy agradable esta entrevista con Carmen Vieira y también pues esto poquito que vimos de San Felipe Neri pues los invita a conocer más a este santo y sobre todo pues a encomendarse más a él porque evidentemente los santos sí son modelos a seguir inspiraciones pero sobre todo pues son nuestros amigos y nuestros intercesores anteriores así es de que bueno pues ahí está nuestro programa en que hablamos de las elecciones hablamos de San Felipe Neri y les recomendamos opciones para ir al cine mirando al cielo y San Miguel conoce al arcángel y si Dios la Virgen y San José nos lo permite nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón siempre positivo nunca en positivo ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas te esperamos la próxima en Protón siempre positivo nunca en positivo no 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 ¡Suscríbete!